Hoy tenemos un programa cargadísimo, preparándonos para el fin de semana, por supuesto, como le dijimos. Alejandro Milenio, él es diseñador, hace sastre, justamente sastrería. ¡Qué lindo! Todo lo que tenga que ver con fiestas. Exactamente, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo, por venir. Contanos, recién estábamos preguntándote, ¿sos de resistencia? ¿Hace cuánto te arrancaste con esto? Soy de resistencia, no soy de orina, pero nací acá. Después de muchos años volvimos al Chaco y arranqué desde chico. Mi mamá es modista, así que ella tiene casi 45 años arriba de la máquina. Y bueno, aprendí con ella cuando era chico. Siempre crecimos entre trapos, así que yo tengo 35, así que toda la vida viví rodeado de esto. ¿Lo fuiste heredando? Claro, lo fui heredando y conocimientos, y bueno, después me fui perfeccionando, estudié. Así que de a poco fui tomando cosas que me faltaban. ¿Y por qué, bueno, justamente esto de dedicarte específicamente a lo que es sastrería? Bueno, si bien hago de todo, pero en los últimos años lo que me hizo modificar, digamos, a esa parte y orientarme más hacia el lado de la sastrería fue que los hombres dejaron de ser tan clásicos para buscar otras cosas nuevas, buscar colores, diferentes formas de traje. Se puso muy de moda de vuelta la sastrería como era antes, pero con dos variantes, o muy clásico o ya totalmente extrovertido, o totalmente fuera de lo normal, en colores, formas, texturas. Bueno, estamos viendo imágenes de tu creación. ¿En qué se basa? ¿Cómo te preparás ahora? ¿Con cuánto tiempo de anticipación te hacen los pedidos? Me imagino que debes hacer muchos para novios también, ¿no? En esas ocasiones muy especiales. La mayoría que busca cosas diferentes son los novios. Sí. Y los egresados. No es tan clásicos, eso dejó de ser clásico, ¿no? Claro, totalmente. Para no ser clásicos los egresados y los novios. A ver, el novio busca específicamente como la novia, hoy en día que la novia iba, se probaba, elegía el modelo, la tela. El novio está haciendo lo mismo. Claro. No deja que la novia vea el traje, o al menos yo por lo menos dejo que no, que sigamos esa tradición de que el novio no vea la novia y la novia no vea al novio. Algunos que otros se retornan y van y quieren ver igual el color y todo, porque son como mucho más detallistas y quieren que todo esté en perfectas condiciones, así que bueno, es inevitable en algunos casos. ¿Cuál fue el color más raro que te haya pedido un novio? Morado hasta ahora. ¿Morado? Morado. Ahí veíamos uno. Sí, ahí vimos un bordeaux mismo. ¿Y es difícil vestir a la novia y al novio al mismo tiempo? No, no, no es difícil. Me ha pasado y he hecho varias veces. Está bueno porque siempre se logra una relación como muy cercana con ambas personas. Antes me ha pasado mucho con la novia, cuando empecé a hacer esa trilía y empecé a perfeccionarme esa área, también lo mismo, me ha pasado de tener muy buenos clientes, de entablar buena relación, no digo de amistad, pero de buen compañerismo, de pasarle tela, estar viendo las telas o darle los colores. Hasta ahora me han dejado siempre esplayarme a mí, buscar yo las ideas, porque bueno, ellos creen que porque son hombres no tienen muchas ideas. La verdad que muchos sí las tienen y bueno, yo también implico mucho de lo que uso, tanto en colores, detalles. Ale, ¿cuáles son las tendencias para este año? Sigue estando mucho el clásico. Clásico, clásico y se viene más todavía lo retro. Los cuellos anchos, las solapas, solapas en punta. No se ve mucho todavía porque acá son muy clásicos para lo que es astrería todavía. Pero se va a ir implementando mucho, vamos a ver si vos viste algunas de las últimas alfombras rojas de Hollywood o de presentaciones de premios cruzados, que acá no se usa, vos no vas a ver mucho. Y muchos brillos vimos también en las últimas. Un brillo también. Entonces cosas que si bien, como te dije, muy retro algunas, pero también las implementan en colores, brillos, texturas. ¿Cuánto influye Messi, por ejemplo, en los hombres? Porque vemos que Messi está teniendo como looks bastante jugados, ¿no? Y le gustan mucho los trajes también. Claro, yo me acuerdo, hubo un traje que usó Messi en el último tiempo que tenía brillos, que también los nenitos, los hijitos tenían el mismo traje. Y después vi un montón de gente de hombres con trajes igual que el de Messi. Eso influye muchos hombres así. Las mujeres por ahí es como, nos guiamos mucho por ver una modelo o alguien que usamos de referente. Pero el hombre, por ejemplo, con el jugador de fútbol, ¿se identifica mucho en cuanto a la moda? Algunos sí. Otros dejan directamente todo en mis manos y por ahí no tienen ni idea mucho, pero trato igual de inculcarlos de eso, de qué es lo que van a buscar. Pero sí me ha pasado de buscar específicamente de ese, tanto por ser negro, porque era un traje cruzado, el que usó Messi, y porque era un traje que tenía brillo. Algunos se animan, otros son muy clásicos y no se animan. ¿Quién te ayuda, Ale? ¿Tenés algún equipo que te ayude, trabajás solo? ¿Pero cómo que confeccionás vos? Bueno, actualmente está un poco complicado porque lo que hago es llevar mucho tiempo a aprender y no todos lo saben, pero sí tengo mi mano derecha que es mi mamá. Ah, claro. O sea, pasé yo en un momento de yo ser su mano derecha, a ella ahora ser mi parte. Entonces, cuando tengo un traje, divido las cosas y preparo el molde, corto, preparo la parte de, digamos, bolsillos, detalles que son todos a mano. El traje que estoy haciendo hoy en día es pura y exclusivamente artesanal, que es lo que empecé a perfeccionarme en los últimos dos años. Y cuando está todo lo que es el pespunte a mano y todo lo que lleva costuras a mano, se lo entrego a ella para que ella me lo continúe y yo sigo con el pantalón, camisa y lo que... Y las tendencias en vestidos de novia, por ejemplo, van cambiando constantemente. Ahí vemos un vestido que a mí me encantó, ese vestido blanco, que parece como muy simple, pero yo siempre digo menos es más a veces, ¿no? ¿Vos coincidís con eso? Porque al diseñador generalmente le gusta como cargar bastante las prendas. ¿Vos cómo trabajás en ese sentido? Yo en particular, a mí me gusta cargar un poco, poner un poco de brillo. Hay novias muy clásicas, así como tela simple o simplemente un guipiúro, un encaje del blanco. A veces es difícil por ahí cambiarlas un poco, como por ahí depende de la novia y no va con el blanco. Entonces yo tengo que tratar de cambiarlo un poco al color champán o al color natural, tratar un poco de salir de eso. Pero yo en particular soy un poco del brillo, no todas lo quieren y algunas quieren algo mucho más tranquilo y mucho más sencillo, otras sí quieren todo. Pero hay novias que vienen seguramente, me imagino alguna que dicen, no sé, no sé qué quiero, no sé, tienen como una idea y bueno, vos la creás y bueno, quedan encantadas seguramente. Claro, yo lo que trato es desde la primera entrevista, ya agotar todas esas posibilidades, no dejarle tiempo a que piense mucho. Porque cuanto más tiempo, más indecisa va a estar. Me ha pasado mucho que últimamente vienen con muy poco tiempo de anticipación. Es como, no sé si a una cabala lo están haciendo ellos o porque directamente les costó encontrar o porque fue lo último que se les ocurrió. Ah, se acordaron y dicen, ah, me falta el vestido. Entonces tienen muy poco tiempo de anticipación. Y hoy en día con la economía de cómo está y con el tema de las importaciones, es muy difícil encontrar telas acá, por ejemplo. Así que la mayoría de los diseñadores viajamos a otros lados. Tanto como viajamos a otros lados también depende mucho del dólar. Entonces eso también juega mucho a favor y en contra. Para nosotros jugar un poco, si varía mucho el dólar, si viajamos a comprar telas y se nos complica un poco porque el precio que yo te doy hoy puede no ser el mismo mañana. Bueno, nosotros muchos van a Encarnación, yo no voy a Encarnación o Ciudad del Este, yo voy a Mucha Asunción, pero porque tengo conocidas y vendedoras de años que ya me conocen y saben qué tipo de telas. Todos desde acá les mando un WhatsApp, digo estoy yendo, fíjate siempre cuando seguís tal, tal cosa. Entonces yo sé específicamente dónde ir, cosa que en otros lugares no puedo porque no las conozco. ¿Tenés algún referente? Si hablamos locales, tengo muchos referentes. Hoy en día pude y tuve la suerte de trabajar con muchos diseñadores de acá del Chaco, porque prácticamente soy el único que está haciendo sastrería hoy en día. Así que he trabajado con Rolly, con Edu Fier, con Gustavo Pucheta. Hoy en día la sastrería de Gustavo Pucheta prácticamente la hice yo en confección. Y obviamente con los diseños de él están todos los detalles y yo soy el ejecutor, digamos, de eso. Y externos, y tengo unos cuantos, por ahí de la facultad me han salido Eciaparelli, que es una marca europea, que juega mucho con el surrealismo. Y de ahí que tengo tatuado un Dalí acá en el brazo, porque cuando estaba estudiando me gustó mucho. Eso, si bien no aplica mucho a lo que yo diseño, pero me gusta, es un movimiento súper emocionante para ver. Y ahora ya estás trabajando, Ale, para recepciones, ya estás tomando, me imagino, pedidos. Porque, bueno, tenés que cerrar tu agenda para poder comenzar a trabajar en lo que se viene, ¿no? O desde cuándo inicia tu temporada alta, por así decirlo, que empiezan las recepciones, fiestas, casamientos, eventos importantes. Y la verdad que es todo el año, yo todo el año tengo mucho trabajo porque básicamente lo que hago no lo hacen muchos acá, o por lo menos en la zona. Y ya tengo tanto para recepciones como para inclusive el año que viene, o sea, es como... Qué bueno eso, claro. Si bien hay una época fuerte y muchos buscan con muy buena anticipación, me ha pasado como años anteriores, pero procuro por lo menos que haya dos meses en el medio y si es menos, bueno, se ve todo, con dinero se ve todo en el camino, sí. Claro. Ale, el vestido de novia, ¿se puede volver a usar en otra ocasión? Yo no recomiendo volver a usar. Sí, hoy en día... Porque es un vestido que uno paga un precio bastante elevado. Me imagino una vez un vestido de novia. Y generalmente siempre queda como ahí en el baúl de los recuerdos, digamos. Está bueno por ahí que se pueda volver a usar, ¿no? Yo soy muy partidario de eso. Obviamente la situación económica del país es para todos y yo no soy una persona que está exenta de eso, y mucho menos los clientes. Y muchas personas van y me dicen, bueno, yo tengo tal tela o tal otra y muchos no quieren trabajarlo por el hecho de tener que volver a trabajar con una prenda que ya se utilizó. Yo lo hago, es... Yo te digo, he aprendido de mi mamá y ella lo ha hecho también, entonces como que seguir esa rutina y esa costumbre de... Si bien alguien, bueno, no tiene el mismo poder adquisitivo que otra persona y buscamos la forma. No me gusta que nadie se vaya inconforme o que vaya pensando que no va a poder hacerlo. Me ha pasado con estudiantes, con egresados que en el presupuesto no daban a veces ni para comparar la tela y lo he hecho igual, tengo muy buenos recuerdos de eso y me gusta. Qué bueno eso. No, no. No soy una persona que va a rechazar dinero del trabajo porque no llega a lo que nosotros podamos. Claro, claro. Bueno, es importante, además, bueno, el trabajo que hay detrás, ¿no? De todos los diseñadores y todo lo que realizan. Así que, a ver, cuando uno va, sabe que va a tener que abonar algo, un presupuesto. Pero bueno, qué bueno y qué bueno de vos también que lo hagas y en caso que no llegue para un egresado, porque sabés que es una noche esperada, una noche soñada, de que algo que no se va a olvidar. Totalmente. Yo he tenido varias oportunidades y he hablado con mi mamá y hemos hecho, bueno, no vamos a ganar nada, pero por lo menos el egresazo, cuando entiendan su vestido. Y obviamente yo también feliz porque... Claro, esas cosas que te llenan también, ¿no? Claro, totalmente, sí. Tiene eso de ida y vuelta. Acá hay muchos percheros solidarios. Pero para mí, y como le digo, y como le he dicho a muchas personas, vestido, traje, lo que sea, son trapos. Como yo normalmente le digo, tienen un valor agregado que le da el diseñador y que le da la prenda para su uso. Una vez que pasó su uso, es una tela más. Y sí, porque viste que los vestidos de fiesta no... Es como, ¿cuántas veces lo usan? Pasó el vestido de la novia y va a estar colgado y pasó el traje, algunos lo reutilizan. Por ahí trato de buscarle otras opciones como para que después use el saco, o use el pantalón, o use el chaleo con el pantalón. Bueno, cosas así. Lo mismo con... Bueno, acá hay muchos percheros solidarios y muchas personas se encargan de eso. Y yo dono los vestidos, los presto. No los alquilo porque no... Tampoco le veo la necesidad, digamos, a tener que alquilarlos. Así que la verdad que los presto. Hay muchas personas que por ahí me llegan o amigos que me preguntan. Mira, hay tal persona que tiene un evento pero que no puede pagar algo. Bueno, les presto los vestidos, modelo es lo mismo, he prestado. Ya te digo, son objetos que le dan el valor que el mismo diseñador se lo brinda. Y para mí una vez que tuvo su uso ya dejó de tener el valor que tenía. Ale, muchísimas gracias por toda esta info y felicitaciones por el trabajo que realizan. Felicitaciones a tu mamá también. Sí, le mandamos un beso grande. Recordanos, antes de irnos a la pausa, tus redes sociales. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde puede encontrar la gente? Bueno, mi oficina está en Colón 51. Sí, acá está aquí. Centro. Centro, centro. Se viven solamente atiendo con turno y con días específicos porque tengo el taller en otro lado y la verdad que tengo que estar en el taller la mayor parte del tiempo. Y mis redes sociales es Instagram, en Milenio Estudio de Moda. Ahí estamos viendo ya en pantalla tu Instagram también. Bueno, para que te busque la gente. Te agradecemos un montón, Ale. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Ya. Sosieros. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.